92.219 es una Ford Lobo modelo 2002 color negro esta manera es siniestrada por incendio presenta daños en cableado en motor costada lateral derecha aparentemente sin daños no presenta daños ni en caja batea ni en puerta algunos detalles solamente en pintura en pintura mínimos no presenta daño salpicadera derecha costada lateral sin daños en caja batea como mencionabamos algunos detalles en pintura renes de aluminio con 3 cuartos de vida en llanta aproximadamente en el auto y en el auto Filtro de aire. Unas terminales. Un poco incendio. Poster. Llegamos. Llegamos de aceite. Acá viene bien el aceite. Inyectores. Aparentemente sin daño. Corto aparentemente se produjo en esta parte. Esta otra. Y esta otra. Cuenta con su bateria. Continuamos. tolva, presenta encender en esta parte, tolvas de salpicadera o guadafangos, como hicimos no presentan encostados en carrocería, aparentemente sin ningún daño, puerta de cajuela, un detalle en pintura también, puerta de caja batea, fase trasera, aparentemente sin daños, no cuenta de reforción, vamos interior, vidrios eléctricos, sin daño en volante ni tablero, transmisión automática, vestiduras en tela, en buenas condiciones, algunos detalles en fase, en pintura, en condiciones generales, bien, carrocería, etc.